hola a todos y muy pero muy pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de historia en podcast episodio 23 de esta sexta temporada on demand o 113 del total es un gusto es un gusto estar aquí nuevamente haciendo esto que más amo que más me gusta que es divulgar la historia y muy feliz de tenerlos nuevamente ahí del otro lado a todos ustedes escuchando aprendiendo juntos algo un poquito como siempre digo de historia y en esta oportunidad les traigo uno de los temas más pedidos pero más pedidos de la historia del podcast yo creo que desde comienzos desde que empecé con esto me escribieron sobre dos temas particularmente sobre la guerra civil española y sobre la segunda guerra mundial así que en este episodio voy a cumplir el primero de esos pedidos que hace tantísimo tiempo que vengo postergando porque ha sido una tarea titánica realizar este episodio con muchísimo material con todo lo que hay para contar de guerra civil española así que bueno les traigo un episodio que seguramente va a durar algo más de lo normal porque he decidido darle el contexto a la guerra civil española saber de dónde vienen los problemas porque españa terminó de la forma que terminó entre los años 1936 y 1939 y episodio que seguramente dará para mucho más así que bueno quedará siempre abierto y sujeto a los comentarios a las sugerencias que ustedes hagan llegar a través del link que se encuentra aquí en la descripción de este episodio a través de mi página que es historia en podcast punto com punto bar o a través de instagram ahí nos encuentran como historia en podcast así que bueno vamos a arrancar con este episodio que disfrutado armar y que debo reconocer me ha costado muchísimo porque hay muy mucho material sobre guerra civil española existe muchísimos libros escritos artículos ensayos novelas digo bueno en fin es muchísimo lo que hay para hablar así que trate de resumirlo en este episodio para todos ustedes vamos a alargar no más la guerra civil española un momento sin duda un momento bisagra de la historia europea y por qué no también de la historia mundial no ocurrido en pleno siglo 20 en ese convulsionado siglo 20 en lo que el gran historiador eric hoffman bautizó como el corto y complejo siglo 20 no corto porque según él decía que empezaba ese siglo 20 con el estallido de la primera guerra mundial en 1914 terminaba en 1991 con la disolución de la unión soviética y el triunfo del capitalismo no así que en ese siglo 20 vamos a estar ubicando esta guerra civil española un tema de análisis bastante profundo pero antes de meternos de lleno en la historia de la guerra civil española desarrollada como dije anteriormente entre 1936 y 1939 me parece totalmente necesario primero hacer un análisis de la situación de españa antes del conflicto antes de la guerra civil saber cómo y dónde estaba parado este país ibérico dónde estaba parado de españa antes de 1936 qué problemáticas enfrentaba qué demandas de los diferentes sectores sociales coexistían y de qué manera lo hacía no entonces decidí volver un poquito en el tiempo hasta finales del siglo 19 siglo que le significó a españa la pérdida de casi la totalidad de sus colonias a lo largo y a lo ancho del mundo no ese famoso imperio en donde nunca se ponía el sol aparentemente había encontrado finalmente su ocaso y desde finales del siglo 19 españa estuvo gobernada por una alternancia en el poder tanto de partidos liberales como de partidos conservadores y para colmo de males ni bien empezado el siglo 20 toda europa va a tener que enfrentar la primera guerra mundial la denominada gran guerra de escalas nunca nunca vistas en el continente no españa no va a estar ajena a todo eso de hecho la crisis económica y social desatada por la primera guerra mundial la va a afectar de lleno y como si eso fuera poco la influencia de la revolución rusa también va a provocar en españa algunas complicaciones no a ver tal el capitalismo está en crisis y de repente surge esta nueva propuesta que era el comunismo no el socialismo en la unión soviética que bueno que ya hemos analizado allá en la primera temporada de historia en podcast así las cosas el aumento del descontento de la población española fue un aumento sobre todo en el sector obrero el más afectado siempre por estos coletazos de la crisis y además ahora envalentonado con las nuevas propuestas que surgían del comunismo ruso no se dice que el movimiento obrero va a comenzar a radicalizarse a partir de estos años de esta década de 1910 de 1914 a 1918 1920 si se quiere y en ese contexto va a aparecer en españa la figura del general miguel primo de ribera si quien va a tomar el poder por la fuerza es decir mediante un golpe de estado estableciendo así una dictadura que duró desde 1923 hasta 1930 dictadura hay que decir que contó con el apoyo incluso del propio rey alfonso alfonso 13 de la alfonso 13 de la dinastía de los borbones no y también con el aval de la iglesia católica incluso de los grandes terratenientes del país vieron con buenos ojos este este gobierno dictatorial de miguel primo de ribera pero pero de estos peros que hay tantos en la historia como siempre digo con la crisis la crisis desatada en 1929 como consecuencia del quiebre de la bolsa de valores de nueva york se va a generar en todo el mundo un proceso bastante complejo bastante complicado no y españa no va a estar ajena nuevamente a ese clima de descontento que fue surgiendo sobre todo frente al aumento de los desocupados a la falta de dinero frente a la falta de trabajo y fundamentalmente por la creciente oposición al régimen de parte de de intelectuales de estudiantes de nacionalistas y obviamente también de varios grupos de obreros fue justamente ante esta situación cuando el rey decide quitarle apoyo al dictador a miguel primo de ribera para dar paso a la convocatoria de elecciones es decir una apertura democrática el fin de un régimen dictatorial y militar para abrir nuevamente las reglas del juego democrático la dictadura de primo de de ribera va a ser finalmente suplantada por lo que se conoce como la dicta blanda del general berenguer si que se mantuvo en el cargo entre 1930 y 1931 cuando finalmente se realizaron las elecciones pero bueno por más que se que se intentara desligar de primo de ribera el rey alfonso 13 se había ganado una gran oposición porque desde comienzos de la dictadura había mostrado su apoyo al régimen por lo tanto se lo consideraba como un cómplice no pero más allá de eso las elecciones se llevaron a cabo esto fue en abril de 1931 y de ellas van a salir triunfantes casi todos los candidatos republicanos que se habían presentado a lo largo y a lo ancho de toda españa es decir en las capitales de todas las provincias españolas y esto el triunfo de estos republicanos va a hacer o va a significar un duro revés para alfonso 13 ya que la monarquía parecía llegar a su fin en españa los republicanos tenían ahora el poder y ante esta situación el monarca decidió exiliarse mientras que en españa el 14 de abril de 1931 se proclamaba a viva voz la segunda república española en todos los rincones de españa se entonaba la marsellesa el himno revolucionario francés que proponía justamente el fin de la monarquía y el comienzo de la república y se izaba al mismo tiempo en casi todos los ayuntamientos del país la famosa bandera tricolor de la nueva república hay unas palabras muy bonitas en durante este hecho dichas por el por el poeta antonio machado que me voy a tomar el atrevimiento de leerlas para que ustedes más o menos se metan en clima no dicen así aquellas horas dios mío estuvieron tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza cuando unos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de segovia fíjense no la la alegría el esbozo de esa de ese momento tan soñado para muchos que era el inicio de una nueva república en en españa desde ese 14 de abril de 1931 estamos en presencia entonces de la segunda república española y desde allí se instauró en esos momentos un gobierno provisional presidido por niceto al cara zamora y formado por republicanos de izquierda por liberales por socialistas y también por algunos grupos de nacionalistas recién en junio de ese año de 1931 se van a realizar las elecciones a cortes constituyentes en las cuales van a tener una amplia mayoría la esta esta digo coalición republicana socialista no y ustedes seguro se preguntarán qué son las cortes constituyentes eran organismos que tenían como finalidad de redactar una nueva constitución y justamente eso hicieron las cortes elaboraron una nueva constitución para españa la cual implantaba un régimen plenamente democrático en el que todos podían participar estar representados tener derechos políticos en fin y esa constitución del año 1931 tal y como se la conoció si con ese nombre constitución de 1931 estableció el sufragio universal sin distinción de sexos es decir tanto para hombres como para mujeres va a reconocer también el derecho al divorcio va a equiparar los derechos de hijos legítimos e ilegítimos va a separar la iglesia del estado va a buscar crear incluso un estado confesional sin religión oficial y en el que además se reconocieran la libertad de conciencia de culto y el derecho a practicar cualquier religión recibiendo por ejemplo cada ciudadano de la república una educación totalmente laica o sea un avance muy importante para la historia de españa en sí finalmente también se va a reconocer la posibilidad de crear regiones autónomas y de reconocer las lenguas particulares de esas regiones junto al castellano no considerado como la lengua oficial de la república pero sin prohibir el resto de manifestaciones lingüísticas en todo el país en toda españa en fin estaba funcionando con constitución y todo en toda españa la segunda república y aquí hay un punto que en mi forma de ver la historia y fundamentalmente en la forma de enseñar la historia no que me parece que es necesario aclarar porque hablamos de segunda república española si ustedes dirán seguro me perdí una parte en donde en donde el profe habló de la primera república española pero no no la nombré y debo aclarar que decimos segunda república española porque españa ya había tenido previamente una breve experiencia republicana entre 1873 y 1874 pero en este episodio no me voy a meter en esa primera república española porque sería irse un poquito de de mambo no como decimos aquí es un poquito por las ramas y me terminaría bueno extendiendo más de lo que ya habitualmente me sé extender así que vamos a concentrarnos en esta segunda república española y en todo lo que de ella se desprendió recordemos que nuestro objetivo en este episodio es la guerra civil española en fin hecha ya esta aclaración vamos a volver sobre la línea netamente histórica para llegar a lo que se conoció como el bienio reformista es decir dos años de reformas profundas en toda españa durante la segunda república española resulta que tras la aprobación de la constitución punto en el que habíamos quedado antes de mi paréntesis y de mi aclaración se va a iniciar un nuevo gobierno presidido por manuel hazaña que hacía las veces de jefe de gobierno gobierno que además estaba formado integrado por republicanos de izquierda como ya dije por socialistas por lo tanto podemos entender con esto digamos por el lado en el que fueron estas reformas no que sentido llevaron ese nuevo gobierno entonces puso en marcha un amplísimo plan de reformas en un contexto que como ya dije era desfavorable marcado sobre todo por el constante aumento de la desocupación de la crisis y europa es la época de los del surgimiento de los grandes totalitarismos en europa una europa entre guerras convulsionada post crisis del 29 con los coletazos de la revolución rusa entonces están pasando muchas cosas en españa y este gobierno de la segunda república española con hazaña a la cabeza intenta llevar este plan reformista que se lo conoce como el bienio reformista y acá aparecen varias reformas importantes reformas laborales como por ejemplo el reconocimiento de los sindicatos lo cual va a generar una fuerte oposición por parte de los empresarios también reformas educativas con un programa de construcción de escuelas el aumento de los salarios a docente con una educación mixta y laica sobre todo lo cual va a enfrentar a la república con la iglesia o sea fíjense ustedes como empresarios iglesia y hasta la propia monarquía que ya había dejado de existir iban configurándose como enemigos de la república ya imaginarán ustedes cómo iba a terminar todo esto no no es una alerta de spoiler casi más o menos por otra parte en 1932 se va a aprobar la famosa ley de bases de la reforma agraria sí que tenía como objetivo repartir tierras de los grandes latifundios entre los campesinos desposeídos por lo cual despertó la oposición también ahora de los terratenientes así que al grupo anterior de iglesia monarquía y empresarios le sumamos ahora a los terratenientes fíjense terratenientes empresarios iglesia monarquía los nuevos enemigos de la república que son en realidad los mismos que habían apoyado a la dictadura de primo de ribera no vayan trazando en sus mentes estos paralelismos porque van a ser importantes para entender el desenlace de esta situación también va a haber una reforma militar en la que se les exigió a los altos mandos jurar lealtad a la república y se preveía incluso la jubilación remunerada para aquellos que no quisieran hacerlo que se buscaba con esto se buscaba tratar de reducir el número de oficiales y al mismo tiempo garantizar la lealtad de estos oficiales que quedaran a la república no así que ya se imaginarán quienes se opusieron ahora también a estas reformas apareció el ejército enojado con la segunda república española y no sólo eso sino que también los anarquistas y los sindicatos le van a mostrar los dientes a la república no también se van a enojar porque eran partidarios de transformaciones mucho más profundas y sobre todo más rápidas con toda esta situación en agosto de 1932 tuvo lugar un intento de golpe de estado dirigido por el general sanjurjo que lo vamos a volver a nombrar así que recuerden general sanjurjo en sevilla que va a fracasar los anarquistas por su parte fueron fueron los protagonistas de varios levantamientos y de ocupaciones de algunas propiedades mostrando con esto el descontento que ese sector obrero tenía por la lentitud de la aplicación de la reforma agraria que ellos mismos pretendían no en enero del 33 va a haber también un levantamiento campesino en la localidad de casas viejas en cádiz que va a terminar con la vida incluso de varias personas o sea el panorama para la segunda república española era cada vez más complicado ante esto hazaña el jefe de gobierno va a presentar su renuncia en septiembre del 33 y automáticamente se llamó a elecciones y en esas elecciones la derecha de españa si la derecha española va a acudir unida en un bloque llamado seda con c que son las siglas de confederación española de derechas autónomas que nombrecito y este partido fue el que obtuvo el triunfo y en consecuencia se hizo cargo del gobierno anulando muchas de las reformas que habían sido aprobadas en el período anterior y así van a transcurrir dos años conocidos ahora como el bienio conservador en diferencia del bienio reformista anterior pero después de varios escándalos escándalos financieros de graves problemas políticos el gobierno de la seda también va a terminar cayendo seda con c recuerdenlo por las dudas no era no significa que fuera muy suavecito el gobierno de la seda no muy muy apacible al táctico al tacto sino que estamos hablando de la confederación española de derechas autónomas bien se vuelve a llamar a elecciones y esta vez quienes van a protagonizar una gran alianza van a ser los sectores de izquierda socialistas comunistas republicanos van a formar el denominado frente popular con un programa político que retomaba la mayor parte de las reformas de 1931 que habían sido paralizadas o eliminadas directamente por los conservadores la derecha ojo a ver no es que la derecha se va a quedar atrás sino que van a unir fuerzas la seda nuevamente con la renovación española así un nuevo grupo ahí con el objetivo de evitar la revolución social revolución social que ellos decían que iba a ser de tipo bolchevique si en españa iba a suceder una revolución bolchevique como en rusia entonces será el miedo y el eje de la campaña de la coalición de derecha no asimismo más allá de esto el frente popular ganó las elecciones y manuel hazaña fue nombrado como presidente de la república porque recordemos que antes era presidente provisional digamos no ahora va a ser presidente de la república española y este hecho el triunfo en sí del frente popular hizo que se agravaran las tensiones entre la izquierda y la derecha entre trabajadores y empresarios entre campesinos y terratenientes incluso también entre la propia iglesia y el estado la crisis económica no va a tardar en aparecer en volverse incluso incontrolable para el gobierno un contexto de huelga de huelga de trabajadores reclamos por los bajos salarios reclamos por obtener mejoras económicas y sociales un contexto también de avance de esos reclamos algunos sectores del ejército de terratenientes de la jerarquía eclesiástica son los que van a unir su fuerza señalando que el gobierno era incapaz de defender el orden y sobre todo la propiedad privada recordemos que el fantasma que está volando sobre españa en esos momentos según la derecha era el fantasma bolchevique no el fantasma marxista socialista comunista que había visto la luz de la vida en 1917 en rusia no que posteriormente en el 22 se convierte en unión soviética todo esto todo esto va a llevar a que en el año 1936 y acá se pone linda la cuestión no se pone linda digo se pone interesante porque nos metemos de lleno en el tema del episodio en melilla en marruecos que por ese tiempo era un protectorado español un general del ejército llamado francisco franco iba a iniciar una resurrección militar que rápidamente se extendió por las islas baleares por las islas canarias y de allí con el estado de guerra declarado los sublevados se expandieron también rápidamente por la península encontrando apoyo de los grupos monárquicos y obviamente también de los conservadores el ejército en su conjunto también apoyó el levantamiento de la derecha y ante eso el bando republicano comenzó a organizar milicias populares integradas mayoritariamente por obreros por campesinos los cuales obviamente no contaban ni con la organización ni con la disciplina ni con el entrenamiento de un ejército regular no la diferencia entre las fuerzas era notoria ahí va a comenzar la guerra civil española recién ahí empezó el conflicto de lleno a mano armada españoles contra españoles eso es una guerra civil ciudadanos de un mismo país enfrentándose entre sí pero antes es necesario hacer una aclaración porque aquí sobre todo en argentina y uno que se dedica y que está en contacto con el ámbito educativo cada vez que se dice guerra civil española se nos viene automáticamente a la cabeza el general francisco franco de hecho yo fue fue lo que nombré recién digamos no fue la persona que dije que estuvo a cargo lo cierto es que franco no organizó el golpe de estado no estaba pensado que fuera el jefe del estado al propio franco muchos historiadores españoles lo catalogan como un oportunista que se va a sumar a última hora del golpe golpe que fue armado por el general mola y el futuro jefe del estado iba a ser sanjurjo que les dije recién que recordara también un hombre de armas no que ya había tenido un intento de golpe de estado incluso y en este punto jugó un poco la suerte a favor de franco porque seguimos recordando a franco como el líder o como la figura máxima de la guerra civil española pero qué pasó con mola que pasó con sanjurjo que era el que estaba pensado como jefe del del estado bien sanjurjo en esos momentos estaba exiliado en lisboa en portugal y el avión que fue a buscarlo y en el cual regresaba sanjurjo a españa para hacerse cargo del gobierno se estrelló chocó y sanjurjo murió bueno que me salió casi como un versito no pero bueno ese es la posta de la historia sanjurjo muere en un accidente de avión en cascáis en portugal el 20 de julio de 1936 así que quedan tan sólo dos generales como para hacerse cargo del gobierno es decir mola y franco pero saben qué va a pasar mola también muere en un accidente de avión casi al año de la muerte de sanjurjo el avión que trasladaba a mola se estrella en las cercanías de burgos y mola muere de hecho para quienes me escuchan desde españa y que me han pedido tantas veces este episodio corríjanme si me equivoco no tengo entendido que hay entre burgos y bribiesca un monumento a mola que de hecho se llama se llama alcocero de mola y no sé si no es un asentamiento también ahí desconozco la verdad la puntualidad pero recuerdo alguna vez leído haber leído algo sobre esto no algunos dirán incluso que ese alcocero de mola es es un hito histórico otros van a decir que es un monumento a la infamia en fin si andan por la provincia de burgos en la comunidad autónoma de castillo y león ahí lo van a poder encontrar y obviamente espero que me escriban a través de mi instagram historia en podcast ahora qué sucede murió sanjurjo murió mola el único que quedaba era franco algunos historiadores dirán que la fortuna le sonrió a franco el único que podía hacerle frente a franco en esos momentos era primo de ribera el creador de la falange hijo del dictador miguel primo de ribera del movimiento falangista español pero qué va a pasar con primo de ribera lo ejecutaron lo van a ejecutar en noviembre del 36 así que franco ya quedó con vía libre hacia el poder si un afortunado del poder se lo puede considerar porque el tipo era el tercero en la lista y va a terminar siendo el 1 no tristemente vamos a decirlo pero bueno es lo que sucedió esto no siempre se dice sobre la guerra civil española que para quienes no somos de españa que no estamos bañados de historia española siempre identificamos la guerra civil española con franco y resulta que para que franco llegase a ser lo que fuese necesitaron una serie de ocasiones fortuitas o de infortunios como ustedes prefieran para que llegara a ser el número 1 entonces el número 1 dentro del golpe y dentro de la guerra a eso me estoy refiriendo por favor que se me entienda bien entonces digo con el golpe que inició el 17 de julio del 36 vamos a volver un poquito ahora se inician los acontecimientos como dije hace un ratito pero ese golpe en sus comienzos fracasó muy pocos se sumaron a la causa de los sublevados en un comienzo porque después las cosas iban a cambiar o sea en un comienzo simplemente en un comienzo en los inicios las grandes comunidades las grandes ciudades de españa eran fieles a la república madrid valencia barcelona la propia bilbao incluso también los grandes empresarios industriales eran fieles a la república la república tenía todo para ganar pero qué pasó al frente de la república había gente un tanto incompetente el jefe de gobierno cazares quiroga santiago cazares quiroga va a dimitir renunció si renunció el mismo día del alzamiento nacional así que hazaña el presidente de la república va a nombrar a otro jefe de gobierno un tal martínez barrio que también va a dimitir se va a nombrar a otro a un tal jose giral que a los meses también dimitió y así fueron pasando jefe tras jefe de gobierno un total de seis jefes de gobierno en tres años una locura una de una desorganización total que va a ser aprovechada digamos por el bando contrario por el bando de los sublevados y después también la república va a tener otro grave error que hacen bueno deciden disolver todas aquellas tropas en la que existió un general golpista le dan licencia qué sucede con esto resulta que la misma república con su propia acción va a disolver su propio ejército su propia defensa esto es totalmente increíble y ahí van a caer generales que nada tenían que ver con el alzamiento en melilla y en toda la península no la pregunta acá sería quién defendía la república entonces si estamos echando a los generales y estamos desarmando el ejército y la respuesta es simple el pueblo el pueblo armado el pueblo en armas como dicen los españoles la república decide armar al pueblo en madrid no más se repartieron cerca de 72 mil fusiles 72 mil fusiles para que el pueblo fuera a combatir contra los generales de un ejército preparado adiestrado listo para guerrear para matar o para morir una verdadera locura y acá hay un nuevo problema muchos de estos milicianos defendieron a la república hasta con lo último de su vida hasta sus últimos momentos pero muchos otros agarraron esos fusiles y se las tomaron como decimos acá se dedicaron a otra cosa a tomar casas de derechistas con el fusil en la mano pidiendo papeles de propiedad enquilombando la cuestión no encima esas milicias estaban compuestas por anarquistas y por comunistas ambos amantes de la revolución pero unos primeros querían terminar con los sublevados y después hacer la revolución que era el caso de los comunistas y otros querían hacer las dos cosas al mismo tiempo es decir terminar con los golpistas mientras iban haciendo la revolución eso eran los anarquistas así que tampoco hubo unidad de criterio dentro del bando republicano no cada uno hacía lo que quería o lo que podía que es eso a esta altura ya es un desorden absoluto la república así que va a ser muy difícil que esta república llegara a triunfar no y acá surge una pregunta totalmente necesaria me parece a mí que es la siguiente cómo consigue financiarse el movimiento golpista porque a ver dónde saca dinero bueno uno de los los grandes aportantes a la causa de franco y de los sublevados fue un traficante de tabaco un mafioso un corrupto llamado juan march un tipo que merece un capítulo aparte porque además de estar en la mafia española de traficar tabaco por todo el mediterráneo de ser un doble espía en la segunda guerra mundial este tal march se la tenía recontra jurada a la república y decidió aportar a la causa de franco y a la causa de los sublevados de los golpistas de hecho fue el que pagó el primer avión que toma franco desde melilla hasta tetuán en donde estaba el grueso de la de la tropa sublevada en marruecos no tropa totalmente experimentada la que estaba en tetuán con años de guerras encima con un currículum extensísimo no vayan haciéndose ustedes un mapa en sus mentes por un lado tropas súper experimentadas y por el otro el pueblo llano sin preparación sólo sólo coraje y amor por la república alcanzará no claramente no de hecho franco va a adquirir el protagonismo que adquirió que tuvo porque se mantuvo y estuvo mejor dicho al frente de la mejor tropa de la más preparada de la tropa española que se encontraba en marruecos entonces iniciada ya la guerra el plan se dividió en dos partes que mola fuese desde el norte y franco desde el sur para hacer una especie de operativo tenazas sobre madrid encapsulando la capital la primera fase de la guerra es titulada incluso en los libros de historia como la marcha hacia madrid mola desde el norte franco desde marruecos desde el sur allí franco va a desembarcar en cádiz desde ahí se va a ir a sevilla toma badajoz se va a toledo y desde allí lleva a cabo una acción que lo mitificó porque salva porque libera a los generales que estaban atrapados dentro del alcázar de toledo rodeados de milicianos entonces la figura de franco se comienza a agrandar se comienza a agrandar bastante no después de ese evento el rescate en el alcázar de toledo así así todo digo se van a se van a comenzar a dirigir hacia madrid va a ser el camino la marcha hacia madrid mola desde el norte francos del sur y desde noviembre del 36 a marzo del 37 se va a llevar a cabo algo muy parecido a lo que pasó en la primera guerra mundial una guerra de trincheras en lo que en lo que se conoció como la batalla de madrid madrid fue asediada incluso el gobierno de la república dejó totalmente abandonada madrid porque huyó valencia otro grave error de los republicanos huir dejó madrid desolada completamente y se las tomó a valencia entonces ahí franco decide desviar su campaña al norte se dirigió al norte de españa en donde en las tres regiones más importantes cantabria país vasco y asturias en cada una había un gobierno distinto no estaban coordinados entre sí esos gobiernos de esas comunidades autónomas entonces franco lo tenía todo para triunfar pero por qué hizo esto franco porque desvió su marcha desde madrid hacia el hacia el norte de la península porque esa era la zona más industrializada del país y esa industria era el premio de conquistar el norte premio que le llegó intacto al bando nacional al bando franquista fue en esa campaña al norte al norte de españa en donde se produce el terrible acontecimiento del bombardeo al guernica y acá hay un dato que es increíble digamos no así que estén atentos por favor a esta parte el ese bombardeo al guernica que va a estar retratado en la magnífica obra de de picasso que se encuentran en el museo nacional de centro de arte de la reina sofía en madrid no qué pasó en ese bombardeo y con ese cuadro particularmente porque hay una historia que no se sabe no se cuenta mucho mejor dicho y que no es tan popular decirlo pero acá lo vamos a decir porque está bueno divulgar la historia con todos los los pormenores no resulta que los nazis experimentaron en guernica lo que luego llevaron a cabo lo que luego van a llevar a cabo mejor dicho en la segunda guerra mundial no la famosa guerra relámpago la blitzkrieg estos bombardeos terribles de la luz de la de la fuerza aérea alemana de la alemania nazi no pero eso no fue el único bombardeo que sufrió españa sino que se convirtió en famoso por el cuadro de picasso y resulta que picasso cobró un fangote de guita como decimos acá en argentina no cobró cualquier cantidad de dinero para pintar ese cuadro que de hecho fue pintado en parís digamos no o sea picasso estaba estaba en parís míralo vos no al tipo aprovechó se hizo de un buen dinero dinero que fue aportado pagado por la propia república para retratar retratar lo que pasó en guernica fue el único caso no no fue el único caso se hizo famoso por la pintura que picasso realizó a cambio de un pago monstruoso de dinero por parte de la república en málaga pasó algo similar los republicanos de málaga van a huir hacia almería en un hecho que se conoció popularmente como la desbandada o la desbanda en andaluz y ahí se va a llevar a cabo la famosa masacre de la carretera málaga almería con entre 3.000 y 5.000 civiles fallecidos no han encontrado la muerte en esa masacre de la carretera de almería que va a ser uno de los episodios más cruentos de la guerra civil en málaga y uno de los peores de todo el conflicto no pero nadie los pintó a ver digo esto no hace ni más grave ni más suave la situación no hubiera cambiado nada es simplemente un dato de color porque se conoce este hecho por la pintura de picasso digamos la cuestión es que por medio hay 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 un trasfondo sumamente económico no así que bueno era simplemente para para agregar ese ese datito de color bueno volvemos la república no va a estar pasiva va a llevar a cabo algunas ofensivas pero todas van a fracasar no entonces va a ser insuficiente la ofensiva republicana y ante esto franco comienza a avanzar sobre toda españa o mejor dicho sobre casi toda españa entonces qué hace franco cuando ve que no termina de tomar españa en su totalidad divide a las regiones republicanas en dos toma valencia como dije hace un rato y los republicanos quedan divididos en dos partes en dos columnas por un lado en madrid y castilla la vieja y por el otro por el lado de españa del este con barcelona la cabeza en diciembre del año 38 se va a dirigir a barcelona con las tropas republicanas quedan incomunicadas con con una tropa una tropa falangista al medio con los franquistas al medio no y en diciembre del 38 franco se dirige a barcelona y toma la ciudad para diciembre de ese año 38 sólo quedaba madrid para el bando republicano el jefe de gobierno que por esos momentos era juan negrín viendo que la negociación con franco era casi imposible decide llevar la defensa hasta sus últimas consecuencias y para empeorar la situación para joderla todavía un poquitito más el 5 de marzo del 39 en los últimos estertores de la república digamos no en los últimos suspiros de vida un general republicano si escucharon bien un general republicano llamado segismundo casado llevó a cabo un golpe de estado en madrid o sea un republicano llevando un golpe de estado contra la república no proclamándose así jefe de la república golpe con conocido como el golpe de casado y este general casado va a ser el encargado de los intentos de negociaciones con franco pero franco directamente le va a negar la negociación finalmente finalmente en abril del año 1939 madrid se rindió y las tropas nacionales entraron en madrid y con eso concluye la guerra civil y se da inicio a la dictadura del general franco la dictadura del generalísimo como se hacía llamar el propio franco dictadura que se extendería hasta la muerte de francisco franco en el año 1975 pero que su análisis será objetivo de un próximo episodio queridos amigos hasta aquí el episodio de guerra civil española un amplio contexto para entender qué fue lo que sucedió antes durante y nos queda el después de la guerra civil la dictadura franquista que si ustedes quieren que la desarrollemos lo pueden hacer solicitándonos el tema a través de instagram en historia en podcast o a través de nuestra página historia en podcast punto com punto ar si lo desean también es de gran ayuda para nosotros su colaboración económica si bien historia en podcast es un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito pueden colaborar si nos escuchan desde argentina a través de cafecito punto app si nos escuchan desde el exterior a través de paypal los enlaces para donar siempre los encuentran o en instagram o en nuestra página que está aquí abajo del episodio está el link hacen clic ahí y pueden redireccionar pueden irse hacia cafecito o hacia paypal y directamente pueden hacer sus donativos si es que le ha gustado este episodio si es que lo han disfrutado si es que han aprendido algo nuevo si es que historia en podcast los entretiene y aparte los ayuda a aprender algo de historia o repasar algo que por ahí estaba olvidado en sus mentes queridos amigos oyentes y seguidores ha sido un gusto para mí preparar este episodio hacerlo grabarlo y que ahora ustedes estén concluyéndolo terminándolo de escuchar muchísimas gracias y hasta un próximo episodio chau chau chau